Los taxistas están haciendo un pedido hasta cierto punto de que no tiene para ellos algo viable que se aperture la doble V en la avenida Tahualpa y nosotros hemos tratado de recuperar la autoridad con apoyo de la policía porque no puede darse, porque ellos tienen un recorrido que es por la calle Lima y eso es lo que se tiene que cumplir. Nosotros como municipio no vamos, al menos mientras dure mi gestión, de esa misma razón es el señor alcalde no vamos a permitir que se hable la doble vía porque esto llevaría a que realmente esto se vuelva un caos nuevamente y lo que ya estamos ganando con trabajo y esfuerzo, porque para mí es un capricho por caprichos que quede en nada. ¿De qué hora está cerrada? Lo normal es hasta las 7 de la mañana a 6 de la tarde permanece cerrada porque durante el mes de enero nosotros aperturamos libremente, no hubo ningún control y vamos a comprobar que realmente se hacían dos paraderos, uno al frente del mercado y otro al frente terminal entonces basado en esto para nosotros no es posible que se esté dando la doble vía porque no tiene lógica si tienen un recorrido van a hacer doble vía, ¿dónde van a voltear? Van a tener que voltear en toda la esquina del terrapuerto y eso congestionaría más peor todavía la situación para ellos es fácil, o sea no es solamente buscar la comodidad del mototaxista, sino la comodidad del usuario el usuario tiene que ver, solamente está permitido que entren por ahí solamente personas de la tercera edad que no puedan caminar que tengan algún problema de salud, a ellos sí se les está permitiendo, tampoco no es una forma vertical decir nadie se entra sino hay ciertas facilidades para cierto tipo de personas que tengan algún problema Bueno, entonces podemos decir que es casi inviable que esta doble vía se pueda aperturar más horas No, es inviable, le digo así, realmente le digo que no se va a dar y no lo vamos a permitir porque realmente sería dar oportunidad a que los señores mototaxistas de nuevo vuelvan al cabo, vuelvan al desorden y nosotros no estamos para trabajar solamente para un sector que son los mototaxistas sino para el usuario ahora por ejemplo en la mañana cuando llegan los usuarios al mercado tienen la facilidad de que no van a encontrar las motos a cada rato que van y vienen de un lado, sino solamente de un lado esperan el tránsito y tenemos inspectores que están apoyando, entonces ellos también a veces paran la moto para que puedan pasar los usuarios, los que van al mercado entonces esa es la idea, que no pasen por, se apertó la doble vía ¿Cuántas asociaciones de mototaxistas hay aquí en Caceta? Hay cuatro asociaciones y una empresa, en total son cinco instituciones que representan a todos los mototaxistas ¿Cuáles son sus paraderos? Bueno, los paraderos aquí a la parte posterior de la municipalidad hay dos uno que está a la puerta del mercado en la parte central y uno que está en toda la esquina y la otra es al frente entre Salud y el terminal terrestre también hay un paradero que está formalizado y conforme, por ejemplo, vayamos despejando la parte donde ahorita se expende comida pensamos también aperturar un nuevo paradero ahí ¿Por qué? Porque los que venden comida ahí no van a permanecer ahí hay un plan organizado para erradicarlo de ahí a otro sector y ahí sí se puede aperturar un nuevo paradero ¿Y cuánto porcentaje de informalidad hay en el distrito con respecto a los mototaxis? Miren, más o menos le puedo decir que hay un 75% y algo más porque son entre 2.000 y 2.500 motos que se pudo detectar bueno, gran parte ya no han sido de acá porque ya no se le ve pero más o menos tenemos un promedio de 550 mototaxis que han regularizado su situación pero el resto todavía sigue sin regularizar piensan de que los operativos ya terminaron como yo le vuelvo a repetir y que escuchen los mototaxis no, los operativos van a seguir ahorita estamos esperando que la provincia firme el convenio con el alcalde acá del distrito con el señor Pascual Bueno y el alcalde Samuel Leiva en el convenio institucional que se ha dado para poder infraccionar nosotros ahí sí vamos a hacer los operativos más seguidos por eso invocamos a los señores mototaxistas que regularicen su situación para que no haya problemas posteriores ¿Y cuántos menores de edad tal vez en los operativos que se han hecho se ha podido detectar? Bueno, eso es poquísimo o sea, realmente los que han caído en infracción a menores de edad más o menos será pues 1% y algo menos o sea, no son muchos ¿por qué? porque acá somos en este caso y le explicamos cuando vienen a sacar su tarjeta de circulación de que no se permita el uso de las unidades a menores de edad porque está prohibido por ley entonces si ya infringen esa norma bueno, el quien proporciona una moto a un menor de edad que después no digan no me avisaron, no me comunicaron nosotros estamos comunicando constantemente a lo que se expone si en caso entregan la moto a un menor de edad ¿Y cuál fue el motivo principal por lo que se pusieron las infracciones? ¿Hay algún motivo? Ah, sí la mayoría de infracciones que se han estado colocando últimamente son por estacionamiento en zona rígida por recoger pasajeros en el lado incorrecto ¿no? entonces eso es todo el tema mayormente y bueno y un porcentaje también regular es porque no cuentan con con la tarjeta de circulación por eso hago la invocación nuevamente a que regularicen su situación se están enviando ahora las infracciones a su domicilio para que sepan porque hay muchos dueños de mototaxis que realmente desconocen que las motos han sido infraccionadas porque hay muchas mototaxis que se les infracciona pero no se pone al depósito entonces se los deja circular libremente pero los dueños la gran mayoría alquilan su moto entonces no saben que han sido infraccionadas lo que estamos haciendo es enviar el documento al domicilio del propietario de la moto para que se acerque a cancelar acá la infracción entonces este 8 de abril que va a ser la reunión que se va a acordar sobre el 7 de abril bueno el 7 de abril que se va a acordar a que términos se van a llegar bueno depende de la propuesta yo creo que acá como le vuelvo a repetir el municipio es la entidad que regenta y es el que maneja pues este la el lo destino del buen funcionamiento del distrito y dentro de ellos lo que aquí se había perdido en Casaranda es el principio de autoridad y nosotros como municipalidad vamos a recobrar por supuesto sin atropellar pues este la norma el reglamento sin hacer abuso de autoridad lo que estamos haciendo es hacer cumplir las normas la los acuerdos de consejos no las ordenanzas que han sido emitidas simplemente les comunico de que nosotros vamos a hacerlas cumplir todo lo que ya está y las nuevas ordenanzas que salgan en beneficio de la población misma no